Sí, sí, sí. Con la modernización, una aplicación particular de salud en este momento, que es para ayuda para la gestión de salud del municipio. Y también en vista de los vecinos, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se va a desarrollar esta aplicación? Bueno, esta aplicación se va haciendo en etapas, se va aplicando en los distintos centros de salud. Y tenemos una novedad, que es el primer lugar en el país donde lo implementamos, que es un portal de turnos web para que la gente pueda sacar sus turnos a través de la página internet del municipio. ¿De fácil acceso para la gente? Es muy fácil, es muy sencillo. Con su correo de Gmail, de Facebook, entran y pueden tomar su turno en la especialidad, de acuerdo a las especialidades que vayamos habilitando dentro del portal. ¿Cuánto tiempo va a llevar para que se ponga en funcionamiento? En funcionamiento va a ser breve. En menos de un mes yo calculo que lo vamos a tener ya en marcha, por lo menos con algunas especialidades, y también empezaremos con los centros de salud a poco. No vamos a hacerlo todos juntos para hacerlo en forma organizada y que la gente vaya aprendiendo de qué se trata y que vaya viendo los beneficios a poco. ¿Llegamos con ciertas especialidades? ¿Va a comenzar? Sí, sí, exacto. Empezamos con ciertas especialidades y vamos a completarlo en poquito tiempo, probablemente en 45 o 60 días ya podemos llegar a tener todo. ¿Esto se realiza en otras localidades del país? Sí, no el portal de turnos web, pero sí están haciendo para gestión del municipio, es decir, cambiar el sistema de atención a demanda por la atención por turnos. Esto se está cambiando, se está trabajando en el país. Hay varios municipios. El más representativo para nosotros es Pinamar, que ya hace un año y medio que está usando esta aplicación con muy buenos resultados. Sí, primero la bienvenida a Gabriel Fischer. Quiero agradecer este trabajo en conjunto con la Secretaría de Calidad Institucional, con Daría y todo su equipo, que viene trabajando específicamente con estas cuestiones, entre tantas que es una potencialidad que nos lleva adelante esto de país digital, ciudad inteligente. Digo, esta es la posibilidad de tener un turnero y ya ha comenzado en una especialidad que es la de odontología, en donde tenemos ya en este proceso, mil inscriptos aproximadamente. Recordemos que esto significa este proceso previo que es el de la inscripción, luego para verificar la veracidad de estos, los pacientes que serán entendidos en cada una de las especialidades. Creo que este proceso está en marcha, es algo que venimos trabajando hace más de dos años en procesos de capacitación y ahora, obviamente, con la visita de Gabriel, facilita también dar un marco más de funcionamiento a todo esto que venimos realizando. Sí, así es, vamos teniendo de a poco cada vez más resultados, pero lo importante es que se va consolidando un proceso de trabajo, un proceso que la verdad que lo hemos podido potenciar de la mano del Estado Nacional, de la Secretaría de Modernización, del área de país digital, y tal es así el caso que también tenemos la buena noticia de contarle también a los vecinos de que el Intendente ha sido invitado por la Subsecretaria de Modernización, Laura Persato, que estuvo también acá visitándonos cuando inauguramos nuestro punto digital, para disertar y formar parte de lo que es la Feria Internacional Smart City, que se va a realizar en la Ciudad de Puebla, en México, el mes que viene, del 2 al 4 de julio. Así que bueno, Carlos Paz va a estar disertando, contando esta experiencia, de lo que ha sido este proceso de digitalización, de trabajo hacia una Smart City, y es una feria realmente muy importante, la que se hace en distintas capitales y ciudades principales del mundo, esta que se hace en México, ya tiene confirmado más de 13.000 visitantes, 350 ciudades que van a participar, Carlos Paz va a ser una de ellas, 60 instituciones que apoyan este evento, más de 150 empresas también que van a participar de esta Feria Internacional, y 280 conferencistas, entre los cuales uno va a ser nuestro Intendente, y también agradecer, porque gracias a País Digital y a FIRA Barcelona, quien organiza el viaje, obviamente el Intendente ha sido invitado, y no le cuesta, no tiene ningún costo para nuestra ciudad. Hace un avance, un reconocimiento al trabajo de Darío, de Dani, de vuelta agradecer la presencia de Gabriel, y bueno, estas políticas del Gobierno Nacional, que han sido muy importantes como herramienta a todos los intendentes y presidentes comunales del país, nosotros hemos podido profundizar, porque era un tema que ya veníamos trabajando ante estos programas nacionales, que lo hemos consolidado, esto de inaugurar este centro de modernización, con más de 8 profesionales, con gente joven de la ciudad, que bueno, esto realmente es un disparador a políticas que hacen falta en Carlos Paz, y digamos, a otro tipo de dinamismo, había cuenta que hay una demanda también regional, con un protagonismo exclusivo de Carlos Paz, que estamos bajando estos programas y estamos capacitando también a otros funcionarios en la región, y bueno, esta diferencia, este reconocimiento de ir a Puebla, tiene que ver con el trabajo de Darío, de todo el área, y bueno, para nosotros realmente es importante que Carlos Paz se siga sumando en esta estrategia de modernización, tanto en las instituciones intermedias como en los jóvenes de la ciudad.